¿Qué es la Universidad de la Universidad de Madrid? Para mí particularmente, cada año que pasa de la universidad es un acontecimiento que lo llena a uno de satisfacción. Habiendo sido rector organizador de la universidad, no existiendo nada hace 23 años a lo que soy, uno siente el orgullo de haber podido contribuir a esta realidad. Y por lo tanto, cada año que pasa es un año de satisfacción y orgullo de haber participado, aunque sea en una pequeña parte, en su construcción. Nadie puede dudar de que hay un antes y un después para Villamaría y la región, la creación de la Universidad Nacional de Villamaría. Y eso es algo que inevitablemente iba a ocurrir, porque el desarrollo de una universidad, con lo que ello implica, significa para la región, para la ciudad, una inyección para su crecimiento y asentamiento de muchos chicos que van a venir a estudiar. Pero también, fundamentalmente, como usted decía, esta universidad posibilitó que muchos chicos, que a pesar de que la universidad es gratuita, no pueden estudiar. Es decir, no podrían ni ir a estudiar a Córdoba, o Río Cuarto, que es cerca. Esa alternativa de poder estudiar en su lugar de origen, y que si no, no lo podían hacer, permitió, como usted dice, que muchos de los egresados, la mayoría de los egresados, son la primera generación de egresados. Y esto es también algo muy importante que la universidad dio lugar a que se originara. Al margen de eso, quienes vivimos en Villa María de hace muchísimos años, sabemos lo que significó para el desarrollo económico, social, cultural, la creación de la universidad y su funcionamiento actual.